Hola Fernando, ¿qué tenés para contarle a la audiencia de tu Volkswagen 19-320? ¿Qué fue lo que viste? Ha cambiado mucho el tema de la reacción, muy buena la reacción que ha cambiado. Antes se moría muy mucho en la subida, en un cambio alto y ahora directamente lo que tiene es que mantiene, mantiene las vueltas, el motor lo mantiene y no va muerto, o sea va buscando su más velocidad. ¿Y fuiste una observación que antes no podías mover en tercera de alta o cuarta? Cargado lo sacaba antes en tercera baja o lo sacaba en segunda alta y ahora salieron más bien en tercera alta sin ningún problema, salió muy bien ahora. O sea que tenés un cambio de torque. Exactamente, ha cambiado el torque, la fuerza del camión. ¿Y la reacción del camión cómo la ves? No, también, ha cambiado muy mucho. Ahora reacciona lo que tiene, reacciona más ahora. ¿Tenés más reacción? Exacto, tiene más reacción, más salida tiene ahora. Ha cambiado. ¿Y cuando cortaste la acelerada en esa subida, qué fue lo que pudiste observar? Que cuando no bajó muy rápido las vueltas, no las bajó, la mantuvo y cuando lo pisé de vuelta, respondió ahí nomás, como correspondía. Recuperó enseguida, aún en la subida. En la subida, exacto, recuperó muy bien. ¿Qué pudiste ver, Fernando, respecto de la posición del acelerador? Antes lo llevaba prácticamente al fondo para que vaya reaccionando, para que vaya levantando. ¿Y ahora? Ahora la mitad, la mitad del acelerador nomás ya va, 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 va bien, va respondiendo bien ahora. Con menos acelerador y menos trabajo. Exactamente. Bueno, te agradecemos la experiencia, Fernando. No, gracias a ustedes. Turbo Eco Green, ahorra combustible en el agro, transporte, embarcaciones y automotores. Consultas, 02478-45-5103.